La Tierra La Tierra La Tierra Tu mano, mi mano y toda la fe, muy pronto no hay duda que eres poder Entona mi canto que es un himno a la paz, que triunfe lo justo en el Sahara Las familias que quedaron y que esperan abrazar, lejos queda la jamada Nadie los separará Refere, si el Sahara, que los míos ganarán Refere, si el Sahara, polisario vencerán Refere, si el Sahara, chavi chavi distajar Refere, si el Sahara Refere, si el Sahara, polisario vencerán Refere, si el Sahara, que los míos ganarán Refere, si el Sahara, polisario vencerán Refere, si el Sahara, que los míos ganarán 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 Refere, si el Sahara, que los míos ganarán